¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lulu Blacks. Feliz sábado. Estamos sábado. Estoy aquí en Starbucks y está full música. Es como estar en un bar, pero en un barco cofre. Tomando café en vez de alcohol. Está súper frío afuera. Bastante frío. Y miren aquí traje hoy. Ok. Bye. Bye, James. El accesorio nos recogió un poco más temprano. Reycito se portó muy bien en el carrito y también allá en Starbucks. Estaba full música allá y buena música reggaeton. Yo creo que uno de los trabajadores, maybe, es hispano y le gusta Bad Bunny. Había mucha música de Bad Bunny. Y nada, chicas. Este... Aquí en mi casita y les quería mostrar algunas cositas que me vino para el invierno porque estamos en el invierno. Ahora ya finalmente puedo decir estamos en invierno porque ya hizo frío. Me las voy a probar y ahí ver qué me dicen ustedes. Ok. Les voy a mostrar unas cositas que me llegaron de una tienda que se llama... Ella no tiene nombre. Se llama creo que Saima... Ahí les voy a dejar el link. Pero es en zigzag. Lo compré en zigzag. Y una de esas son estos lindos arretitos que están aquí. Son chaneles. Bien bonitas. Están súper bonitas. No sé si la pueden ver. Pero están bien bonitas. Y yo me la puse. Y me la puse. Se he puesto en un suelo así medio larguito. Pero me está haciendo frío. Y bueno, aquí les voy a mostrar lo que compré yo. Ahí les voy a mostrar, chicas. Chicas hermosas. Cuéntenme cómo han estado. Cómo han estado. Miren, compré estos lindos arretitos. Vamos a comenzar con los accesorios. Miren, bien bonitos también. Esta no me recuerdo la marca que es. Pero si ustedes saben, esta. Entonces me dicen. Pero me gusta por lo que son acero. Y no cambia el color. En menos que le moje bastante. Esas no se las puede mojar bastante. Bueno, si la moja bastante, no la va a durar un año. Pero si es que no la moja, la va a durar más de años. Son como de oro. Y estaban a $9 dólares cada par. Esta también. Y me compré este ponchito de la Fendi. Que está bien bonita. Y ya me lo voy a poner, chicas. Para que vean cómo me queda. A ver. Miren, chicas. Qué bonito que está este color. A ver, estoy con este chilis. Está súper bonito. Está bien bonita. Y ahí está la hijita atrás. Está de modelo. Me gusta estar en mis blacks. Esta creo que es una... Ay, no me recuerdo que me dijo la marca. A mí no me importa la marca mucho. A mí me encanta. No voy a mentir. Me encantan las cosas de Gucci. Y también las cosas de Chanel. Son mis preferidos. Y hasta ahora no tengo un original. Que digamos... Y esta me dijo que era la marca. Pero no me recuerdo. Pero está bien calientito. Ella dijo que está bien calientito. Y ella la probé. Y sí que está bien calientito esto. Y esta... A ver. Es así. Sí, es así. Y está súper calientito por adentro. Es como un colchoncito. Bien suavecito. Y me gusta que no caigan las lanas. Para nada. Está buena. Estas estaban a 30 dólares cada poncho. Ay, no me recuerdo ahorita la marca de esto. Ella lo dijo. Pero bueno, como si ustedes saben, me lo dicen. Y está súper bonito para este tiempo de... Bien. Y sí, me gustan estos aretes. Como les digo. Y nada, chicos. Solo esas cositas que me llegaron. Quería compartirlos. Y nada, chicas. Me lo he tomado desde la merienda. Me voy a enseñar cómodo esto. A ver. ¿Dónde lo pongo? A ver, chicas. Este de aquí es mi colchoncito. Colchoncito. No más que... Mi esposo a veces estira con cosas como quiera aquí. Porque aquí tengo la ropa sucia también. Voy a guardar esto. A ver, ¿dónde las pongo? Aquí las tengo más espacio para... Sí. O sea, tengo dos espacios para guardarlas acá. A ver, ¿cuánto me pongo, chicas? ¿Cuánto me pongo? Y esta la voy a poner en unas de estas. Esta la voy a poner ahí. Esta es mi ropa de dormir. Yo ya estoy con las pijamas de Christmas, miren. Christmas. Y ya. Ahorita voy a terminar de ver una película que ya estoy en las finales. Es este... La película se llama... Pero tenía como cinco episodios. Y en unas tres, cuatro días, ya lo estoy casi terminando. Pero es como que hubo una explosión en un avión. Y ahora sobrevivieron. Y ahora tienen que resolver. Porque ahora llegaron como mensajeros. No sé. Pero estaba... Está muy buena. No me recuerdo el nombre. Desafíos. Desafíos se llama. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Lulu Vlogs. Hoy aquí saludándoles. Feliz domingo. Espero que tengan un bonito domingo. Ya son casi a las nueve de la mañana. Vamos a ir a desayunar. Y creo que también almorzar en la casa de mi papá. Hoy juega nuestro Ecuador con Coytar. Estar en el mundial en la casa de Coytar, creo. Hago así. Coytar, Coytar, no sé. Pero la cosa es que yo sé que mi lindo trío Ecuador va a ganar. Tiene que ganar. Y bueno, vamos a ir a apoyarlo. Vamos a ir a estar ahí con mis hermanas, mis hermanos. Y también con la familia de la novia de mi hermano. Y nada, espero que ustedes pasen bonita. Y si van a ver el mundial, el partido. Por favor, apoyen a mi lindo Ecuador si es que no es su país. Tenemos que apoyar a nuestros latinos. Los latinos nos tenemos que apoyar a nuestros países latinos. Y sí, chicas. No tengo una camiseta de Barcelona, pero tengo esta camiseta. Entonces, ¿qué dice Ecuador? Chulo, 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 chulo Ecuador. Algo así. Y sí. Este, espero que hayan estado bien ustedes. Cuéntenme cómo han pasado. Muchas gracias si son nuevos y están aquí apoyándome. Gracias, bienvenidos. Yo me llamo Lourde, pero me pueden decir Lulú. Y nada, vivo aquí en Nueva Lleva, que está demasiado de frío. Hoy día está como a 30 grados. Pero uno ya se acostumbra a vivir tantos años aquí. Ya sabemos que en este tiempo, en esta época, hace frío. Ya casi esta semana ya es Thanksgiving. No lo puedo creer. Se fue rapidito. El tiempo. Y nada, ya viene ya después de Thanksgiving. Ya rápido se va a venir ya Navidad. Y después ya comenzamos el nuevo año. Y nada, y así nos estamos envejeciendo. Mi cumpleaños es en febrero. Voy a cumplir 39. Ya va a ser mi último número 13. Y después ya me voy a los 40. Y siempre llevo bendecida. Pero siempre pidiéndole a Dios por mi salud y la salud de mi familia. Y sí, chicas. Ahí veré si grabo un poquito. Cuando estoy ahí abajo con mi familia. Y nada, espero que tengan un bonito domingo. Los quiero mucho. Nos vemos ahorita, ¿ok? El otro es mundial vivos. Verdad, ¿no? No, sí. Atrás para Piero Vinicapie. Piero Martinus. Palabra de los domоios. ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo tres? ¿Quién dijo tres? ¿Quién dijo tres? ¿Quién dijo tres? ¿Cuánto tiempo es un juego? ¿Cuánto tiempo es un juego? ¿Cuánto tiempo es un juego? ¡Gol! 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 Everybody give the hat to Boris, boys go. Que cuente, que cuente. They can count. Me gusta, ¿cómo está la gorra? Aquí hicieron apuestas. Que cuente. El Boris ha puesto. Que cuente, que cuente, que cuente. Aquí va a reginarlo. Aquí va a reginarlo. No nos venimos tarde, ya nos faltamos. ¡Bravo, monstruo! ¡Ganamos primer partido! ¿Cómo? Hola, mis hermosas. Aquí ya me voy a despedir. Espero que les haya gustado este vlog. no olviden de poner un like, no olviden de suscribirse a mi canal si son nuevos y bueno buenas noches, yo sé que siempre me olvido de despedirme a veces estoy ocupada y ya se me olvida y bueno no es porque soy mal educada, los quiero muchísimo, bienvenidos si son nuevos como les digo y bueno hoy si voy a dormir bien bien feliz porque mi Ecuador ganó y bueno esperemos que este viernes que va a jugar también ganen y bueno este, a dormir se ha dicho y nos vemos chau